El Grupo Popular de Arrecife se muestra preocupado ante el riesgo que corre el cementerio de la capital lanzaroteña San Román de quedarse sin nichos para que los familiares puedan dar sepultura a sus seres queridos. Según denuncian los populares, a día de hoy solo están disponibles apenas unos 8 nichos, lo que resulta insuficiente para una capital que supera los 61.000 habitantes. A día de hoy han podido comprobar como solamente hay apenas unos 6, 7, 8 nichos y por lo tanto el Ayuntamiento de Arrecife, donde decía que había 93, pues mienten y es radicalmente falso que existan a día de hoy 93 nichos en el cementerio municipal y por lo tanto han mentido desde el Ayuntamiento. No entendemos cómo una alcaldesa, que es un cargo público, miente a la ciudadanía con una cuestión tan sensible y tan importante como es, pues espacios para enterrar a nuestros seres queridos. Por otra parte, hay que señalar que los pocos disponibles corresponden a familiares que han recurrido a la incineración tras el requerimiento del Ayuntamiento. Ante la falta de nichos en el cementerio municipal, lo que están haciendo es llamar a familiares fallecidos de hace muchísimos años, del año 80, del año 87, para recomendarles que incineren a sus familiares o bien que los unan con otros seres queridos en otro nicho. Esto lo está haciendo el Ayuntamiento para tener mayor espacio en el cementerio ante la falta de construcción o de licitación de la construcción de los 304 nichos en el cementerio municipal. Por otro lado, el portavoz de los populares, Jacobo Medina, ha destacado que pedirán desde el partido una comparecencia urgente de la alcaldesa de Arrecife para que dé explicaciones sobre la falta de nichos en el cementerio municipal.